Inicio, eventos, ya Ya vienen el ticket Ah, mira, tengo 100 No lo había reclamado Completa todas las misiones diarias Todavía no Ojo Míralo, acéptalo Grande, Scrab Ya no nos habíamos fijado en eso Boletos para omitir Míralo Dinerito, ya podemos hacer horas y el gancho Para ir a ver la peli Mira la comida Ahí está el repollo El sapo La hamburguesa La poción Cuarzo, perfecto Ya, ahora sí Es que es una maravilla Aceptar Aquí se puede aceptar todo, ¿no? Sí Aceptar todo Cuarzo, 1950 Ojo que tenemos como para dos tiradas Tuvimos para dos tiradas, señores Ahora sí viene lo chido El 7430 Dale, hagámosles También tenemos un ticket, ¿no? Es la otra Mira, para dos tiradas tenemos O sea, con esto ya serían 9000 monedas gastadas Vamos, chicos Uy, ojo Ojito Ahorita tienen el de verano Cris robo Vale Vale, chao Cris, bien Otra vez Se repite Nada, agua, día de trabajo Ok Vamos a ver Dar nuestras estrellas Mira, el escudo que tanto a ustedes les gusta Ojo Ah, me volví a salir Me volví a salir Kazuma me persigue por todo lado No me cuentes tu vida, crack Toca mejorarlo, sí Kazuma a tiempo es difícil eso Bueno, bueno, muy bien Nada mal, nada mal Otra vez este hombre Das, vale Dios mío Esto es pecado, por Dios Esto ya lo hace uno sentir mal Ver esto Qué maravilla Qué potencial Grande liga A ver, quizá le tres Melissa Melissa nos sigue, por Dios Melissa La seducción total Acqua Vale, vale Ya nos había salido antes Vale 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 Melissa Arnel, Dios mío Es este, ¿no? Ustedes quieren suculencia, ¿no, chicos? Mira cómo salió de Melissa ahí Vamos A ver si nos encuentran O vemos algo de suculencia aquí Gacha Bye, bye, chicos Nos fuimos Uh, uh, uh Uh, 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 uh Vamos Ojo, 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 ojo Bueno Lea Casual No está mal, Lea Vale, vale 3 de 3 de 3 Otra Erika De fanservice Perfecto Otra Wiz Vale Ya la teníamos A la Wiz Lea Dios mío Esto sale, pero Vamos a ver Megumin Capas de invierno Qué bonita Mira, mira Qué bonito Se ve ahí Megumin Chicos Se viene Crucemos los dedos Se viene Se viene Creo que es en la próxima Crucemos los dedos Creo que es en esta Creo que es en esta Chicos Se viene Ojo Ojo Potencial Trama Llega Junjun ¿Qué? Mira 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 Junjun Vale Darmex Repotente Ni a casual Vale Muy casual Vamos De 3 La mejor muerte En la historia Que puede haber tenido Kazuma Kazuma Capas de invierno Vale Maravillosa Junjun Team Junjun También Mía Kazuma Grande Qué maravilla Grande Megumin Nunca va a olvidar Al general del invierno Definitivamente Este de boleto De 3 garantizado Vamos a ese Entonces Boletico Se nos fue Boletico A ver ¿Quién nos saca de 3? Vamos 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 Dale Ojo ¿Quién nos saca de 3? ¿En serio? ¿De 4? Y no era de 3 Si viene uno de 4 Bueno 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 Equidad Igualdad Es una serie Igualitaria Todos los personajes Tienen importancia aquí Aventurero delincuente Aventurero delincuente Dust Bueno ¿Xu ¿Cómo está el No? ¿Qué? Bueno ¿Aventurero delincuente ¿Qué? 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 ¿Qué?